Quiero invitarlo a participar en el primer mercado cultural de Córdoba del 27 al 29 de mayo de 2016 en Montería. Este es un espacio importante para el sector cultural puesto que nos permitirá generar alianzas comerciales con el sector empresarial de nuestro departamento. El mercado cultural tendrá entre su programación franjas académicas, showcases en vivo y las ruedas de negocios que permitirán el intercambio de productos con las empresas de nuestra región.